Y a continuación leemos para ustedes comunicado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en nombre del pueblo venezolano expresa su más enérgica condena al terrible atentado terrorista ocurrido el día martes 15 de enero de 2013 en las instalaciones de la Universidad de Alepo en la República Árabe en Siria, una de las más importantes en ese país y cuyo lamentable saldo es de al menos 83 personas fallecidas y más de 160 heridos. El gobierno bolivariano de Venezuela ofrece su más sentidas condolencias al pueblo y al gobierno sirio, especialmente a los familiares y allegados de las víctimas de este cobarde crimen. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera una vez más los profundos lazos que la unen con la República Árabe Siria y ratifica su apoyo a todas las iniciativas y propuestas que surjan en pro de la paz en ese hermano país, que respeten la soberanía y autodeterminación del pueblo sirio y que descansen en los principios de independencia y preservación de la integridad territorial de ese país. Caracas, 16 de enero de 2013.